Tras la noticia de una mayor intervención por parte del gobierno de la ciudad sobre el convenio de la FEPAP para la gestión de las brigadas verdes, la opinión de Caballas es a priori positiva. Alegrarnos porque la ciudad haya tomado cartas en el asunto e intente poner un poco de orden en quienes gestionar la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos. Siempre preservando los derechos de los trabajadores, de los 154 trabajadores, por lo tanto nos parece una actitud buena en principio, si la ciudad pretende gestionar el dinero público que gestiona la Federación de Vecinos, nos parece una actitud buena y positiva. Menos convencidos están en el MEDIC que detectan numerosas imprecisiones en el convenio, lo que les suscita bastantes dudas. El convenio que se aprobó en el Consejillo de Gobierno del 1 de febrero no dice que va a controlar, lo único que dice es que no se podrá incrementar ni el número de efectivos ni las retribuciones del personal. Esto es una cosa muy extraña, porque en ninguno de los otros convenios que firma la ciudad hay ningún tipo de cláusula de este tipo. ¿Por qué aquí se hace ese control sobre el personal? ¿Por qué aquí se hace ese control sobre las retribuciones? Finalmente Caballas opina que esta noticia llega a raíz de la despreocupación que el Gobierno había mostrado con anterioridad por el empleo de los casi 3,5 millones de euros para cubrir este convenio para las brigadas verdes. Evidentemente la ciudad, ha habido una dejación de funciones por parte de la ciudad, la ciudad no puede dar cerca de 3,5 millones de euros a la Federación Provincial de Zonas de Vecinos y dejar que ellos que no tienen técnicos ni expertos en contabilidad puedan gestionar una cantidad importante de dinero. Siempre yacente a este debate se encuentra la cuestión expresada en ambos sentidos por otros agentes sociales sobre la idoneidad del convenio por el que la Federación de Vecinos gestiona una cuantiosa partida económica o sobre si sería más conveniente una licitación pública para que una empresa privada se encargase de este servicio.